Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día jueves. Y hoy día el texto que se nos ha regalado en la liturgia es un texto muy breve, pero lleno, lleno de vida, lleno de amor, de parte del mensaje que Dios nos entrega y también cómo vivirlo. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados. ¿Cuántos de nosotros hoy día no estamos afligidos y agobiados porque tenemos problemas? El cristiano, ser cristiano no significa no tener problemas, sino que sabemos vivir con esto, entregar, ofrecer nuestros dolores, ofrecer nuestras enfermedades, ofrecer nuestros problemas para que en Cristo Jesús otros tengan vida. Todos hoy día vivimos aflicción, vivimos ciertos agobios y Jesús dice yo los aliviaré. Es decir, tengan confianza en colocar sus problemas también en mis manos. No solamente lo bueno, no solamente los triunfos, sino también los fracasos y también nuestros problemas. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente. Es decir, nos invita a vivir la paciencia y sobre todo vivir con humildad nuestro día a día. Humilde de corazón. Saber, ¿cierto?, que Dios no pone, como escuchamos siempre, cruces más pesadas que nuestras fuerzas no puedan llevar. Porque dice que su yugo es suave y la carga es ligera. Es decir, Jesucristo siempre nos ayuda a cargar con nuestra cruz. Y aunque a veces digamos, no, es que yo nunca la he visto, siempre pone a personas que nos ayudan en nuestros problemas. Siempre pone a personas que nos ayudan a llevar mejor nuestra vida. Y esto precisamente lo encontramos en la iglesia, en la familia, en el trabajo, personas que nos ayudan a crecer en la fe. Vivamos con paciencia. Carguemos nuestra cruz con paciencia y con fidelidad. No nos arranquemos de la cruz. Al contrario, si queremos resucitar en Cristo Jesús, pasemos también por la cruz de su corazón. Que ojalá allí podamos hacer nuestra morada. Allí podamos también morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.